Muy buenas gente, ¿y cómo se encuentran? Y sean bienvenidos a la parte 18 Y el posible, el posible, el posible Puede que sea la penúltima parte, como puede ser El posible final, ¿no? El posible final de Debris 3, de The Deal in I Muy bien, primero que nada ¿Qué vimos en la parte anterior? ¿Qué vimos en la parte anterior? La parte 17, esa parte 17 que quedó con la intriga La duda y todo lo demás, bueno, no tanto Vimos de todo, vimos de todo O sea, supimos la verdad, supimos ¿Por qué mierda ocurre eso? ¿Por qué el secuestro de Axel? ¿Por qué la locura de Emily? ¿Por qué los muñecos? ¿Por qué la vida? Y todo fue por el puto maldito Doctor Stewart, el doctor que hemos estado Buscando durante el transcurso del puto juego para que ayude a Emily Era el que hizo un problema con todo eso Ese hijo de puta había provocado todo eso Sí Mi enojo fue grande Porque cuando supimos lo que había hecho para llegar a Axel Fue un hijo de puta O sea, se violó a Emily La operó Le hizo cosas en el cerebro Provocó que Emily secuestrara a su padre A una amiga de Axel A la exnovia de Axel A un amigo de la misma Emily Para volverlos unos monstruos mentales Maníacos Para poder matar a Axel Simplemente porque le tenía celos a Axel Porque Emily está y sigue Por lo que pudimos ver en la parte anterior Enamorada de Axel En serio, fue muy hijo de puta En serio, o sea Ver que se... Que haber trajado una niña pequeña Solamente por su puta locura El hijo de puta Y a ver... Y tener un odio contra Axel Solamente por eso Un hijo de puta En serio, un hijo de puta No sé qué ocurriría ahora Porque se supone Que el doctor Stuart Pudo atrapar a Axel Y lo tiene encerrado Tiene encerrado a Axel Con la máscara de Nemesis Ya que supimos también Que el mismo doctor Stuart Era Nemesis O sea Nemesis nunca fue un monstruo loco Sino que era una persona Normal, común y corriente También lo que podemos ver Fue de que Se supone que ahora Tenemos que encontrarnos Con Emily Con Axel Para que nos... A Emily primero Para que nos trague El asectivador De la memoria Creo que era Del cerebro Y poder así Morir a Emily Morir a Emily Para que el doctor No pueda cumplir Con su venganza Por una vaso novia ¿No? Pero se supone que Si se lo entregamos Emily también va a desactivar A la vez Desactivaría a Natalie Entonces Natalie También moriría Así entonces Ahí se va a provocar Una reacción en cadena Que morirían todos Y el doctor Stuart No va a poder cumplir Su venganza Porque Axel Lo va a impedir ¿No? Porque vamos a liberar a Axel Ya Hay una cosa que me quedó en la duda Lo que ocurre es que Estaba jugando esa parte Pero se me olvidó poner el audio No sé Estaba hablando Y no se escuchaba una mierda Me encontré con unas monedas de la suerte Dos monedas de la suerte Y me encontré con otro fragmento De que año he roto Entonces quedé con la duda ¿Por qué me encontré con un fragmento más? Que son cuatro Entonces salí que tengo cinco No sé Ahí se lo voy a mostrar Vamos a ver ahora Se supone que tenemos un conteo Y ahí tenemos la primera moneda de la suerte Tenemos un conteo de ocho minutos Pero por mientras Yo voy a revisar todo Absolutamente todo Vamos por acá A ver si me Si queda algo Que tal vez no he revisado bien Y acá no hay nada Siempre revisar todo Es muy importante Por el hecho de que Solamente nos faltarían En este caso Dos monedas de la suerte Que año ya tengo todos Así que no hay problema Tengo también las dos máscaras Ya vamos por acá arriba Revisamos todo Absolutamente todo Vamos por acá Acá no hay nada Bien Acá tampoco Acá está Axel No hay que secarse a la reja Porque La reja te electrocuta Lo vi justamente Cuando estaba grabando Y sin audio Me cago con la remota madre No me di cuenta Ok revisamos todo de acá Acá hay mucho Bien En serio Es como que estaba grabando Y lleva Llevé como Seis o siete minutos Y de repente me di cuenta Que no tenía el micrófono Y ahí acá Lo que les digo Me encuentro con Cranios rotos Pero se supone que son Cuatro fragmentos ¿Por qué tengo cinco? Siete cuatro fragmentos De este cráneo ¿De quién será? Y tengo cinco La misma manera La suerte tengo Ah espera un momento Quiero ver algo Ah no puedo llamar Pensaba que podía llamar Por celular También falta Queda la duda Con Nicole ¿Va a venir Nicole A salvarnos o no? Porque la llamábamos Para que nos salvaras Ya no hay nada más Para acá Este juego ha sido Putamente genial Y saber Realmente nunca pensé Que Doctor Stewart Había hecho esto De hecho me pusieron En los comentarios Que en la primera parte Se puede ver El Doctor Stewart Vigilando a Axel Y claro Vi la primera parte Que había grabado Y claro Se ve al Doctor Stewart Solo que no sabíamos Que era él Realmente Acá no hay mucho Bien Ya Acá me había encontrado Con la otra moneda De la suerte Que no me equivoco Era esta Justo Otra moneda De la suerte Solamente me faltaría Una moneda Y tendría Todos los objetos Secretos Que se pueden obtener De juego Ya no hay nada que hacer Me quedan 6 minutos y medio Ya revisé Esta parte de acá Siempre es muy importante Revisar todo Absolutamente todo También me pusieron En los comentarios Que Lo que pasa es que yo dije Que mi venganza Iba a ser putamente genial Porque iba a matar El Doctor Stewart De hecho lo quiero matar Por todo lo que hizo Por haberse Ultrajado a una niña pequeña Haberla operado Haberla vuelto una loca de mierda Para que provocara Que gente inocente Muriera Por solamente su avaricia Me pusieron Que iba a pelear Con él Como 5 veces Así que tenía Mucho tiempo para hacerlo De hecho Lo voy a matar De la manera Más Saiyajin Posible En serio Ya acá tengo Otra parte Se supone que acá Me encuentro con Emily Si no me equivoco Claro Acá Ok vamos por acá Ahí está Emily Y el puto Doctor de mierda Ha llegado la hora De despellezar Al chico Ok Se dio cuenta De Emily Que llegó a Natalie ¿Me acuerdan que La parte anterior Justo antes de terminar Nos quedamos en la parte Donde Emily Le dice a Natalie Que salva a Axel Mi motosierra Aplacará al A mi vida No podría ser menos brutal Con él Debo destrozar a Axel Emily Es simbólico Morir Morirá Pero tiene que ser algo increíble Mierda Por favor Por favor Ok ¿Qué va a hacer? ¿Cómo le puedo decir Que no a esa carita? Hijo de puta Buscar alguna herramienta Para matarlo Más Rápido Ok No estoy jugando Por si acaso Ahí va a tomar el control Ha sostenido el control remoto De Emily Se supone que con ese control Desactiva a todos Así que Ha sostenido Carta de Emily Ok ¿Y puedo ir para acá? No Carta de Emily Vamos a ver si la puedo leer ¿Dónde está la carta de Emily? Ah No la tengo Me falta una puta moneda Y acá no sé Por qué tengo cinco Cráneos Se supone que debería tener cuatro Y doce monedas Pero bueno De hecho me encontré Con la moneda bastante rápida Así que tengo la duda Con esto Ya me quedan cuatro minutos Cuatro minutos Y medio Para ser exacto Ya vamos con Axel Que ya revisé Toda esta parte de acá Así que no No tengo mucho que revisar Ok Ahí tienes Axel Oh No puedo ayudarte más Axel Ahora Todo depende de ti Y ahora ¿Y ahora qué pasa? Ya yo me quedé ahí Emily He cumplido tu cometido Ahora Ya está ahí Yo había visto No sé qué mierda Pasará Ok Está en su habitación Ese es su osito El osito Que dijo Axel Que tenía de niña Dame aquello Que necesito ¿Qué cosa? Libertad Amor 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 Patrocin Libérame Ok Sea así ¿Qué va a pasar? Todo explota Imagínate Toda la mansión explota Digo en el hospital Ok Un flashback Oh Ya una cosa Siempre tenemos flashback Cuando al personaje le pasa algo Así que vamos No sé por qué Ok Ese debe ser Natalie ¿No? Y Axel Natalie en su pasado ¿No? Ya por lo que estoy viendo Están hablando Parece ahí Natalie le había mostrado Un corazóncito Así como que lo amaba Pero así Debería haber dicho que no Que solamente como amigos Y ella como que no entiende mucho ¿No? ¿Y ahora qué pasa? Uy Axel se fue a la mierda ¿No? Ok Ya parece que Debe haber pasado eso ¿No? Que Natalie le confesó su amor A Axel Y Axel le dijo que no Que no Y sí que se fue Y ahí es la parte que vimos en el video Donde Se encuentra con Emily Emily Ahí supimos que realmente No era porque Emily era mala Sino que era porque Era controlada por el mismo Nemesis Ok Y ahora qué pasa Uy Bien Está viendo su antiguo yo Ahí está Emily Realmente Me da mucha pena Lo que le pasaba a todos Incluso si la eh Emily Porque No se merecían esto Y eso fue culpa del doctor de mierda Es un puto gasoblick No Dime que no Vivir sola Morir sola Dime que no Dime que no se murió Siento Todo lo que te he hecho pasar A Axel Ojalá me recuerda a Axel Por todo el tiempo que pasamos Ese año Y no por esta espiral Yo siempre te recordaré Por aquellas tardes que íbamos al cine Tú me invitamos a palomitas Tú me invitamos a palomitas Y la película ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y yo no he podido hacer nada Para arreglarlo ¿Estoy atado? No veo nada Sí, creo que sí Las ataduras son fuertes Pero creo que con un poco de maña Ok Se liberó Se liberó Freedom Oh, se liberó Bien Fuera máscara Ok Interesante ¿Por qué no me ha matado Nemesis? Doctor Stewart De mierda Así debe decir Doctor de mierda Doctor mierda Lamentaré el error De no haberme matado Habiendo tenido la oportunidad ¿Y esto? ¿Has aprendido con todo el remoto de Emily? ¿Eh? Es un chisme Y va acompañado De una carta rogada Parece haberse escrito rápido Axel Soy Emily Seguro que reconoce mi letra De rastro letra Una mierda parece Debes escapar De este hospital inmediatamente Aprovecho los minutos Que me faltan Hasta que el sistema Golpee de nuevo En mi cerebro Para decirte algo importante No trate de salvarme Te conozco Sálvate tú Usa este dispositivo Para controlarme Y utilizarme De cebo Contra Nemesis Mientras tú huyes Esta es tu última oportunidad Siempre tuya Emily Mi guapo caballero De armadura dorada No Si está bien Yo al principio Dije que quería matar a Emily Pero no sabía la verdad No lo daría No lo daría No puedo matar a Emily Ese trasto Es lo que usaba Emily Para dar órdenes A sus marionetas Y Nemesis con Emily No sé si me siento Demasiado bien Teniendo esto en mi poder Ok Nemesis No pienso huir Esto va a acabar aquí Y ahora Oh Vaya Has conseguido deshacerte De las cuerdas Aumento que no hice La saturada Muy a conciencia Emily parece diferente Parece que Que siga a Nemesis Por inercia Y no por obediencia Solo con darle una orden Podría matar a Nemesis Y no lo haría Todo más Y lo haría Todo más fácil Pero obligarla a matar Bueno ya mataba antes Oye No precisamente ¿Eso es lo que el doctor Hace con ella? No Yo no soy como él Pero no te preocupes Pronto acabaré Con tu sufrimiento Morirás Y por fin Recuperar el corazón De Emily Hijo de puta Metafóricamente hablando Claro Mi prioridad Es salvar a Emily Natalie y Julie Ya Natalie no sé Porque parece que Natalie Pero Julie Se supone que está en la cama Y no sabemos dónde En una cama Pudimos ver por un video Y Emily No sé Y acabar con Nemesis Por lo que Lo que le hizo a Emily Todo este tiempo Pero ¿Qué puedo hacer? Aunque pensemos ¿Qué te ocurre? Estás muy callado Habla joder Habla No No ¿Por qué? El doctor está obsesionado Con el corazón de Emily De hecho El doctor Stuart Así que podemos Hacer algo al respecto De hecho Sí voy a decir algo Tengo que ya Tengo que decir Es el momento Irrítalo ¿Qué sientes Ser un carcamal? Ok ¿Qué? Ya me has oído Viejo La verdad es que Teniendo porque Tu Tuviste que obligar Así que entiendo Tabada de lengua La mierda La verdad es que entiendo Porque tuviste que obligar A Emily A ser tu esclava Hueles muy mal Estás todo sudoroso Oh Y le tocamos los sentimientos ¿Sabes cómo pude ¿Sabes cómo pude evitar Todos tus ataques? Por tu fe Y dolor Oh Te podía oler A dos kilómetros De distancia Mierda ¿Qué dices? Yo no vuelo mal No conseguirás Dispistarme Axel Pues pregúntale A Emily Oh Emily Responde a Axel Emily Aparta de Dile que apestar Oh Apestas Oh Tiene el control Así que lo puede controlar Emily ¿De verdad vuelo tan mal? Yo no lo noto Wow Hasta ella se lo ha dicho Macho Una luchita no está mal De vez en cuando Oh Tanto dinero gastado En trastos Te dejó sin blanca Para desodorante No Oh Te estás pasando Se está pasando Axel Lo tenés secuestrado O sea ¿Y te has visto Las pintas Carcamal? Pero si cuando te conocí Eras un Eras un figurín Tú tienes un problema De sobrepeso Importante ¿En cuánto está? 120 140 Estoy 98 Invecil Llevar alto Madre mía ¿No está 98 una persona De metro 70? Miren lo que mido yo No es mal que correras Tampoco Estas veces Que me perseguías Me has descuidado Un poco Nada más Pues pregúntale a ella ¿Cómo era Estar debajo tuyo? Dile a Axel Lo maravilloso Que has sido Cada vez que yo Te he tomado Hijo de puta Emily Dile que la última vez Casi te desmayas Por no poder respirar La Última vez Casi me ¿Achafas? ¿Achafas? No sé qué achafas ¡Ja, ja, ja, ja! Hijo de puta Pero fíjate Se nos gusta Que alardeas Durante todas las noches De lo invencible que eres Pero te ofendes Con cualquier ser humano Cuando te atacan Tu moral Axel Oh Tranquilo Carcamal Ya me acordé Donde escuché Carcamal antes Fue en el capítulo De los Simpsons Donde es el cumpleaños De Monty Burns Y salen los ramones Y que pronto Te vayas al infierno Carcamal Y el señor Brent Queda así para la mierda Y manda a matar A los Rolling Stones No sé por qué Al menos sé que eres humano Y se te puede alcanzar Ok Todo lo dicho Eran palabras Pero no te has dado cuenta Que tu plan Hace aguas En una cosa El que El que Axel Es el protagonista De la historia Entonces no lo pueden matar Puedes matarme Pero Emily Me seguirá queriendo a mí Y por mucho Que tenga su corazón Eso no cambiará Nada realmente Ahí lo cago Ahí sí lo cago Emily es mía Vivo o muerto Hijo de puta Jamás te acostarás Jamás te acostarás con ella Solo lo has hecho Y lo harás con su cuerpo Póngale unos lentes así Y hago saltar Su alma siempre estará conmigo Y pienso llevarme su corazón A la tumba si necesario Uy se nojó Muy bien Se acabó He desactivado La electricidad De la verja Voy a obligar a Emily A despedazarte Emily Mátalo Emily Mátalo El weoncito No va a poder hacer algo Uy Mi venganza está cerca ¿Pero qué? ¿Te suena este? Uy con la canción Del cistero ¿Te suena este? Cachivache Carcamal Pum 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 ¿El control de Emily? Oh sí Un gran fallo por tu parte Pensé que no No sería capaz De robártelo Es un momento de la vida Donde el antagonista De la historia Se da cuenta Que la cagó Que la cagó Y que probablemente Le va a sacar la mierda Pero yo no soy como tú Un émesis No sé justas cuentas contigo Pero no haré que sea Emily Quien luche por mis propias peleas Eso es entre tú Y yo Muy bien En serio Eligieron el mejor tema Para poner esta Creo que tienes razón Axel Si quiero a Emily Tendré que luchar por ella Contra ti Puedes saltar la verga Ya no hay electricidad Ve al cuarto piso A la sala de los espejos Ahí sacaremos esta tortuosa historia De una vez por todas Me parece correcto Me parece correcto Oh Tendré matarla Tendré matarla Tendré matarla Tendré matarla Espero que me perdones Todo lo que he dicho De ti Sabes que no lo pienso realmente No me desconextes Oh ¿Desconextes? Ok Desconextes ¿Por qué? Quiero liberarte Desconectar no es liberar, es eliminar La persona fallece, pero su culpa puede seguir reaccionando a estímulos durante un rato Deben pasar horas, pero la desconexión es lo mismo que perder tu mente Entonces Natalie, oh, oh, Natalie es un zombi ahora Así que estás condenada a vivir así, mientras tengas el control mental, ¿no? Pero en tus manos, no me preocupa lo que me pueda hacer ¿O qué? No digas eso así, yo no quiero hacerte nada Debo comunicarte que Natalie, ella me lo pidió ¿Está muerta? No, o sea, es un zombi ahora, técnicamente, por lo que dijeron Joder Onda vital, tío, coño Jungla de cristal Rezacondos Bueno Ya tendré tiempo luego para lamentarme Vamos a por Nemesis Ok Entonces se puso chugis, chugis Ok, vamos a guardar que no sé por qué guardé en el archivo 7 Eh, archivo 2, obviamente, porque estaba en la parte 18 Llega, tiene la 16 parte, 17, 18 Ya, lo malo es lo siguiente Me falta una moneda de la suerte ¿Dónde la consigo? Beto Y, obviamente, vamos a llamar Bueno, no podemos llamar a Natalie ahora A ver, ¿qué más se llama a Natalie? 44, 244 Ah, no puedo llamar a nadie, ya Ay, no Yo tengo mi controlcito Ya, se supone que tengo que ir al cuarto piso Vamos a guardar, antes que nada Ya no puedo guardar Bien, 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 sin Mark Ah, ya no puedo ir a ninguna otra parte Necesito primero mi puto No se abre la puerta Quizás No sé qué mierda Ya, quiero mi puta moneda de la suerte La que me falta Porque si no me voy a la mierda, en serio No se abre la puerta No parece que pueda volver, ¿ok? Ya, seguramente la otra parte En el cuarto piso Va a ser la parte final del juego Así que Vamos a recitar todo esto primero Nada Ya, no hay nada que ver acá No tengo los controles No puedo llamar a nadie Ha llegado el momento Ah Bueno, era la suerte Obtuve todo Ya, primero que nada Muchas jaspirinas Acá hay una puerta Muy bien Y ahora Y ahora Y ahora Lo vamos a dejar hasta acá Sí Lo vamos a dejar hasta acá Creo que ha avanzado mucho Tenemos 25 minutos de video Así que La otra parte va a ser La parte final del juego Sí La otra parte ya definitivamente La parte 19 Haré que sea la parte final del juego Sí Muy bien Sin nada más que mostrar Y no, no es una broma Como siempre digo No, y vamos a seguir jugando No Hasta aquí se queda Muy bien Esto fue la parte 18 De Debris 3 De Debris Y I Muy bien Primero que nada Conseguimos todo Conseguimos las dos máscaras Conseguimos Las doce monedas de la suerte Conseguimos Cinco cráneos rotos Cuando eran cuatro Pero bueno Bueno Tal vez un cráneo extra Pero bueno Ya Natalie lamentablemente murió Sí, murió Ella se sacrificó por Axel Para salvar a Axel Le había pedido a Emily Que la desconectara Después de esto Emily la desconectó Y lamentablemente Vimos un flashback de ella Cuando Su momento que pasó con Axel Y todo lo demás Ella se arrepintió de haber Se vuelto Lo que se volvió Porque podía haber pasado Un lindo momento con Axel Pero lamentablemente No se pudo hacer nada Cosa de la vida Mirante la agenda telefónica Ahora que me estoy dando cuenta Llevamos a todos Y todos nos respondieron Excepto dos personajes No nos respondió El tal Nathan Y no nos respondió La No, no, no a Nicole Peggy Ni Peggy ni Nathan No respondieron No se porque Charon no respondió Emily no respondió Claire no respondió Natalie no respondió Nicole no respondió Y Giselle no respondió Pero esos dos personajes Fueron lo único Que nosotros llamamos Y siempre estuvimos desconectados No se porque Bueno A Peggy la vimos Al principio del juego Porque era la Bueno La novia Antes de terminar De Axel Antes de llegar al hospital Y Nathan No tenemos idea De quien sea este No tengo idea De quien sea Y yo no puedo llamar a nadie Así que Quedo ahí Quedo ahí Si alguien sabe Cómo los podía llamar O algo En qué parte Se podían llamar Déme lo ponen En los comentarios De ahí Para poder llamarlos Por último Les muestro un video Cortito De cómo son los personajes O cómo llamarlos Y listo Ya Muy o nada Ali Podimos recatar a Emily Entre comillas Emily le pidió a Axel Que no la desconectara Porque era como Realmente su cuerpo Podía seguir A estímulos Pero ella estaba Como muerta en vida No era como un zombie Y logramos Alterar tanto Al puto Profesor de mierda Al puto doctor De mierda Que vamos a pelear Con ella directamente O sea Ya se viene a la pelea final Si o si O tuvimos Muchas aspirinas Tenemos 11 aspirinas Así que Tenemos un juego barato Un barato Muy bien Si te gustó El video Dame like Y compártelo Con tus amigos Suscríbete Si no estás suscrito Todavía al canal Recuerda Sus videos Muy seguidos Dale me gusta La página de facebook Que está abajo En la descripción del video Para que se vean Todo el canal Y todo lo que hago Y nos vemos En la siguiente edición Bueno Eso ha sido todo Mañana sería La parte Seis Si no me equivoco De Undertale Que nos quedamos En la parte Donde pasa Que nos vamos a encontrar Con un Dine Y pasado mañana Que será viernes Porque este juego Va al miércoles La parte También seis De Nightmare of the Snow Muy bien Eso ha sido todo Nos veremos en otro video En otra ocasión Y como siempre Se cuidan gente Bye